Bueno, yo os he puesto platito del día. ¿Cuál es el platito del día? Yo os digo que está todo... Está todo aquí. Luego que sí, para elegir las optativas, me hecha ya la matrícula, que ayer me llegó la lista de la gente que no ha hecho la matrícula de mi clase, que son un montón, echadla, ¿vale? Si tenéis alguna duda, que yo no digo que cogeisla, a ver, yo digo que cogeisla mía porque la tengo que vender, pero si tenéis duda, habla con los profes. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? Yo os digo lo que vamos a hacer, que es esto, pero más nivel. Y el año que viene, ya que me he soltado, pues ya vamos a ir a todos los sitios que podamos. Vamos a ir a Fante, vamos a ir a RetoT, vamos a ir a lanzar los satélites, vamos a ir donde haya algo, ¿vale? Donde haya algo vamos a ir. Y voy a intentar, no, voy a adaptar, porque eso sí lo puedo hacer. Yo creía que no, pero ya sé que sí. Adaptar el temario a lo que vamos a hacer. Es decir, si vamos a hacer robot, pues la parte de robot es hacer un satélite. La parte de programación, si vamos a ir a la... Que alguien de aquí va a venir conmigo a la Olimpiada de Programación, pues entonces la parte de programación la vamos a enfocar a las Olimpiadas. Y eso sí, yo voy a tirar para arriba, yo no voy a tirar para abajo. Yo voy a tirar para arriba. El que me siga, bien, el que no, pero el que tira para arriba. Os he preparado cuatro, ¿vale? Estos son muy fáciles, lo que hicimos lo del móvil. Y el próximo día debemos hacer, por lo menos que hagan una prueba, que veáis cómo se conecta el móvil con la placa, ¿vale? LED activado por ultrasonido. Ni lo... Bueno, es que podría ser que lo probaréis, pero es que me da igual. Próximo día. Está congelado. Ahí está. Lo voy a hacer rápidamente. Recordad, esto siempre hay que hacerlo en... En Chrome. Y luego, yo tengo muchas ventanas de Chrome. Y cada una tiene una cuenta distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Yo escucho música... Y podcast y cosas... En YouTube. Y en YouTube, la Junta de Andalucía me bloquea YouTube. Entonces, abro una cuenta con... Me bloquea un montón de cosas. De Big Blog. Con la cuenta del instituto, que sí me deja. Y tengo otra ventana con otra cuenta abierta para otras cosas, ¿vale? Que es súper importante. Nuevo documento. Diplor Robotics. Espérate que repase yo. LED activado por ultrasonido. Ya os digo que aquí tenéis las imágenes. O sea, el código lo tenéis aquí. Y además tenéis el vídeo. El vídeo no he puesto el enlace. Porque yo creo que con esto debería ser suficiente. De hecho, yo prefiero... Yo no sé qué preferís vosotros. Prefiero una hoja... Una página web que me expliquen las cosas, que el vídeo. Yo. No sé qué preferís. Porque el vídeo tengo que ir para adelante, para atrás, parando. No sé qué. Y yo veo la página. Y yo leo más rápido que veo el vídeo. Que el tío explica el vídeo. Depende también lo que esté haciendo. Y depende la complejidad. Pero, por ejemplo, para hacer videojuegos. Los vídeos son largos. Un vídeo de media hora. Pues el vídeo sí lo sigo. Entonces, voy viendo el vídeo. Lo voy haciendo. Voy viendo el vídeo. Lo voy haciendo. Pero para hacer eso. Yo tengo la ventaja de que tengo dos monitores. Entonces, en uno tengo el vídeo. Y en el otro lo voy haciendo. Por si queréis aprender. Cuando os pongáis a aprender. Y ya digo que yo voy a tirar para arriba. Yo estoy hablando con el alumno perfecto, ideal. Que lo va a hacer todo. Y quiere aprender lo máximo posible. Porque es respetar al alumnado. Si tú no vas al Madrid a quedar segundo. Tú vas a quedar primero. Y a ganar algo por Europa, a ganar topo. Pues yo soy igual. Yo no puedo pensar. Bueno, estos jugadores son regulares. Vamos a quedarnos el décimo de la tabla. Todos son los mejores. Sin duda. Yo no tengo ninguna duda. Placa. Zoom. No sé qué. Le he puesto un LED. Y el ultrasonido en el 2. Ultrasonido hay 2. Que el año que viene veremos otro. Más avanzado para Arduino. Que tiene 4 pins. Este tiene 3 nada más. Y se conecta al pin digital. La información que da un sensor de ultrasonido es analógica. Porque es la distancia a la que está. Eso no es 0-1. No te dice si hay algo delante o no. Te dice a la distancia a la que está. ¿Por qué se puede conectar en un pin digital? Porque lo han puesto así. Hay una tecnología para ponerlo. ¿Vale? Me da igual. O sea, funciona, pues funciona. Y he puesto un LED en el 8. Y el objetivo es doble. No es aprender robótica por aprender robótica. Para mí la robótica es una excusa para hacer cosas bien. Cosas que funcionan. Porque si hay muchas cosas, muchos trabajos que son, hace papeles, que yo trabajo de eso. Y tú haces el papel que está bien, lo guardas y ya está. O lo entregas y ya está. Que es como un examen. Pero hay trabajos que arregla algo. Mi amigo Constantino arregla coche y el cobra hacer coche está arreglado. Si no, no. Le creo que lo acostumbre y hace como mi amigo. Que él arregla cosas y la cosa tiene que estar arreglada. Y el cliente te exige. No está arreglado, no te paga. Es normal. Pero lo que importa es que el trabajo esté hecho rápido y bien. Mejor, más importante, bien que rápido. ¿Vale? Hombre, es importante hacer las cosas rápido. Pero no lo vayas a hacer mal por hacerlo rápido. Lo haces bien, funciona. La próxima vez lo haces más rápido. ¿Vale? Porque ya has aprendido. Y luego he puesto aquí una cosa que se llama puerto serie. Que me interesa a mí. Porque me dice la salida en la pantalla. No le he puesto nombre. LED. Con. Ultrasonido. La programación. Lo primero que hago es apagar el LED. Vaya a ser que esté encendido de antes. Otra cosa que tengo que hacer es declarar una variable. Que va a tener la distancia. A la que está el objeto que esté delante del ultrasonido. Le voy a llamar distancia. Que imaginación, ¿eh? Que en principio vale ser. Y lo que tiene que hacer el sistema es. La variable distancia. Coge lo que le diga el lector de ultrasonido. Y ya dependiendo de lo que valga el lector de ultrasonido. Si la distancia es menor que 10. Ya tú pones la distancia. Se supone que está en centímetros. ¿Vale? De todas maneras esto hay que montarlo y probarlo. Ejecutar. Ejecutar. Encender el LED. Y esto no hace falta. Podría poner de lo contrario ejecutar. Pero yo quiero poner en cambio sí. Solo para que veáis la condición. La condición opuesta. Si la distancia es mayor o igual que 10. Entonces apagarlo. Es decir que solo se activa si algo se acerca. Si algo está muy cerca. ¿Vale? Ya está. Digo ya está. No voy a ponerlo del puerto 6. Esto. El objetivo es triple. Primero. Placa robótica. Luego programación. Estructura de datos. Y luego acostumbrarse a hacer algo que funcione. Vale. Yo hice esto este fin de semana en mi casa y no funcionaba bien. ¿Por qué? Pues estuve buscando. Ya me lo habían dicho y yo lo sabía. Pero para deciros que lo estuve buscando. Que cuando hay sensores. Los sensores. Valga la redundancia. Tienen una sensibilidad. Y las medidas que toman. Es mejor tomarla poquito a poco. Es decir. En vez de hacerlo todo seguido. Porque eso te va dando valores, valores, valores. Tomar valor. Espera un poquito. Toma un valor. Espera un poquito. Un poquito. Esto a nivel de sensores no es 5 minutos. Es un segundo. Medio segundo. 100 milisegundos es suficiente. ¿Vale? Pero yo voy a poner. Que espere un segundo. Ya está. Esto es política de sensores. Próximo día. Le dais aquí. Lo subís. Funciona. Ya está. ¿Vale? ¿Vale?